Para simplificar la siguiente expresión, como hay varios números y varios signos más, por acá hay un menos y todavía por acá hay una multiplicación, se recomienda separarlo por términos y evitar errores de operaciones. ¿Qué es un término? Empieza con un signo, entonces el primero como no tiene menos, se entiende que es más. Así que empecemos con este signo más y donde hay otro, ahí termina el término. Y continuamos, ¿cuántos términos habrá? Aquí hay otro, aquí sería el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, aquí el término número nueve, el diez, el once, doce, trece, catorce, quince y bueno, aquí hay una multiplicación, los términos no los separa una multiplicación o división, al contrario, junta, se podría decir, las operaciones que estén. Por lo tanto, como aquí hay un signo más, ya no hay otro signo más o menos, por lo tanto, todo esto es un solo término. Ahora, se recomienda ver si algún término se puede simplificar, es decir, que tenga más de una operación y aquí el único que tiene una operación extra sería el uno por cero, que este término es cero. Entonces, aquí hay un menos, bueno, en total sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, este cero, así que serían catorce unos que se sumarían, por acá hay un término negativo, que aquí lo vamos a poner, menos uno, el cero no tiene caso que lo incluyamos, o sea, es cero, no cuenta, por lo tanto, la simplificación de toda esta expresión va a ser más trece. Otra manera simple de simplificar la expresión es, cuando hay un menos y hay otro más del mismo número, se van a cancelar, o sea, se hace un cero, entonces aquí hay un cero y por acá tenemos otro, por lo tanto, nada más simplifico los números que quedan, que van a ser trece unos, por lo tanto, esta sería la respuesta al sumarlos. Gracias.